... Bueno, aquí estamos con Mildo Rioja Se logró el título, Mildo Bueno, hicimos el campeón Se dio la tercera de la vencida Sufrido, sufrido Sufrido la final Sí, el partido estuvo muy bueno, parejo Bueno, se ganó por medio de los penales Pero ya se logró lo que tantos esperaban El título Exactamente, eso es lo que quería Y brindarle a mi pueblo, que nuevamente campeón Un saludo para ellos Un saludo fraternal acá de Londres Para Ayapacaní, para mi pueblo querido Bueno, pues ahora a celebrar Sí, bueno, gracias Bueno, pues felicidades Gracias, gracias